100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador e invitar a la población a evitar generar enfrentamientos por las diferentes opiniones que generará el tema. Debemos mantenernos alertas, atentos y trabajando en la construcción de un México que es de todos, porque aquí habitan nuestras familias, aquí está nuestra historia y porque este es el único país que tenemos. Uno de los positivos que arroja este periodo del trabajo del Presidente de la República es justo que cada día un mayor número de mexicanos están interesados y activos en lo que sucede políticamente. Es el tiempo ideal para que los mexicanos hagamos un alto y reflexionemos sobre nuestra implicación en los temas que afectan a México. Estos primeros 100 días no solo son de López Obrador, también son del pueblo mexicano, porque es a todos a quienes nos afecta el rumbo del país. Y es responsabilidad de todos ejercer una ciudadanía activa que enriquezca la vida democrática nacional. El periodo de prueba y error termina con los 100 días y comienza una etapa en la que la popularidad reflejada en las encuestas de opinión, que dan un amplio respaldo al Presidente, mostrarán la magnitud de su vulnerabilidad o fortaleza. La última encuesta publicada para medir su nivel de aceptación entre la población se ubica con una calificación aprobatoria del 79%, la más alta de un Presidente de México en los últimos 30 años. Sin embargo, evaluar las acciones de 100 días de gobierno es, más allá que examinar sus resultados, es ponderar el alcance y consecuencia de sus posturas, declaraciones y señales. El verdadero dilema de estos 100 días de gobierno se manifiesta en los mercados financieros, que han sido una constante en el primer trimestre, al igual que el tema de seguridad. Por un lado, tenemos la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y las pérdidas económicas que significó. Cabe destacar que este sería uno de los proyectos más grandes y ambiciosos de los últimos años para México. Y en el otro, anuncios de importantes inversiones como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Estos últimos anuncios buscaban exhibir el compromiso y alianza entre el Consejo Coordinador Empresarial y López Obrador para poner fin a la pobreza extrema en un periodo gubernamental. Cabe destacar que el proyecto del Tren Maya deja entrever una serie de inconsistencias al no contar con los estudios de impacto ambiental que se requieren. No obstante, pese a que el Presidente de la República ha enviado señales de reconciliación entre un importante sector de inversionistas, las encuestas reportan inquietud en este sector ya que manifiestan sentir mayor incertidumbre frente a este sexenio que en otras ocasiones. El gobierno entrante debe valorar la importancia de las palabras, de su comunicación y de las señales que envía a los mercados y capitales, entes que no entienden de ideología. Por ejemplo, a unas horas de que se envió la señal positiva de alianza entre el Consejo Coordinador Empresarial y Andrés Manuel López Obrador, la calificadora Standard & Poor's bajó a negativa la perspectiva de deuda del gobierno al considerar que los cambios en la política energética que se encaminan a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector podrían aumentar los pasivos gubernamentales y frenar el crecimiento económico. Es de suma relevancia dejar con claridad que uno de los dos principales problemas en México es la economía y la seguridad. El primero deberá ser resuelto para poder medir la efectividad del gobierno de Andrés Manuel y así en días resulta prematuro hacerlo. Existen algunos elementos a considerar en este balance. El peso mexicano se mantiene sin variaciones. La Bolsa Mexicana de Valores no registra turbulencia financiera, pero pese a ello se estima por parte del Banco de México un crecimiento del 0% en los primeros tres meses del año. Es indispensable contar con la participación activa y confianza de inversionistas del sector privado en la política económica de este país. El gobierno federal necesita cumplir su promesa de campaña y generar un reajuste en el precio de la gasolina para lograr una activación económica inmediata. Acción Nacional ya puso sobre la mesa una propuesta sobre cómo llevarlo a cabo. Aplaudo la decisión que el presidente de la República tomó de combatir con toda energía el robo de hidrocarburos. Y la corrupción que genera en todos sus niveles. Y espero que aquellos que han violentado la ley reciban su castigo y podamos conocerlos con nombre y apellido. Lamento profundamente las vidas que ha cobrado el huachicol en nuestro país. Desapruebo las consultas ciudadanas que no reflejan el sentir de los mexicanos, porque no han sido recogidas a través de los organismos que plantean la propia Constitución para darle certeza y confiabilidad a los resultados. Todo debe estar bajo el amparo de la ley, porque eso es lo que hoy demanda el pueblo de México. Los programas sociales merecen un enfoque especial que los conviertan en verdaderos generadores de cambio en México y no en programas asistencialistas como se observa. Es importante reconsiderar la decisión de mantener funcionando las estancias infantiles como parte del esfuerzo que hacen las madres de familia por contribuir económicamente al hogar. Me sumo y reconozco el trabajo que ha realizado el Presidente de la República en estos primeros 100 días de gobierno para crear una Guardia Nacional que encauce los propósitos y acciones de todas las corporaciones policíacas con el fin de combatir la inseguridad del país. Destaco que finalmente el Presidente y Morena atendieran la propuesta del PAN y de organismos especializados y se lograra una Guardia Nacional con un mando civil que garantizará el respeto absoluto a los derechos humanos de los ciudadanos. Estoy consciente que es un primer paso relevante y asumo que aún falta mucho por hacer en esta materia para acabar con la inseguridad que ha venido incrementándose en los últimos años y que acabar con ella es la principal demanda de todos los mexicanos. No se puede emitir una calificación o adjetivar los primeros 100 días de gobierno de Morena. Se pueden analizar las señales que ha enviado con López Obrador a la cabeza sobre su visión del país y sobre el rumbo que, bajo su consideración, llevará a México a mejores condiciones de bienestar y justicia social. En este sentido, este no es el peor arranque, si bien podría señalarse de ser uno distinto. Todos debemos estar atentos y convertirnos en críticos, objetivos, asumirnos como contrapeso de este gobierno y construir un mejor país. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Gracias.